Silvia Félix de López Caballero, presidenta de DIF Municipal, agradeció la asistencia de habitantes de este sector por su participación en lo que denominó una alternativa de apoyo a la economía familiar. La dependencia llevó a esta jornada los servicios que forman parte del programa en coordinación con diversas dependencias municipales como Desarrollo Social, Agua de Hermosillo y Seguridad Pública Municipal, entre otras. Las actividades en la Victoria incluyeron el ya tradicional Mercadito Municipal con productos de la canasta básica a precios muy por debajo de lo normal, además del bazar de ropa que gran respuesta ha tenido entre los participantes. La jornada comunitaria benefició a más de 400 residentes en la Victoria y el Tazajal quienes aprovecharon los servicios ofrecidos sin costo alguno por DIF Municipal, de los cuales las consultas médicas en la clínica móvil fueron las más solicitadas e incluyeron la entrega del medicamento prescrito. Este martes 22 de enero, la jornada comunitaria será instalada en las calles Huachineras y 12 de octubre de la colonia Jacinto López, de 15 a 18 horas, anunció la presidenta del sistema DIF Municipal. Informó para Canal Sonora, Bianca Morales.